No tengo duda de que es lavado de dinero, el que se usó en la campaña de Peña Nieto. Pero vamos a esperar a que sean las autoridades las que lo aclaran. Vamos a esperar que las autoridades lo resuelvan. Yo no tengo duda de que es lavado de dinero. Es muchísimo dinero. Mucho. Compraron 5 millones de votos. Cuando menos. Lo estamos viendo. ¿Cómo harán para que el tribunal acepte todas esas pruebas que están...? Bueno, en este caso mañana se presenta el escrito correspondiente. Los partidos, a través de su representante Congú, van a presentar este escrito. Pero los magistrados se habían comentado que iban a recibir más pruebas que no estuvieran dentro de los clases legales que ya se les hicieron. No, todavía hay posibilidad de entregar estas pruebas supervenientes. ¿Se le ponen la fecha a Peña Nieto? Los magistrados ya dijeron que no van a aceptar presiones de ningún tipo, ni marchas, ni manifestaciones, ni correcciones. Pues es un punto de vista. La gente no está conforme con lo que está sucediendo. No quieren la imposición de Peña Nieto, ni pueden los magistrados como ciudadanos dar a conocer esos puntos de vista. Aunque considero que ellos deberían ser más prudentes. Sin embargo, nada les limita para que puedan declarar ante los medios de comunicación. ¿Usted le pondría una fecha límite a Peña Nieto para que decida si quiere este careo contra usted o no? Hay tiempo, todo este mes y el que viene, para que se resuelta. Andrés Manuel, ¿usted presentará pruebas para desmitir los 1.200 millones de pesos que le está atacando ahí? Es que eso es una tomadura de pelo, esa es parte de la desesperación. Es como el que roba y empieza a gritar al ratero, al ratero. Ya lo dije, creería que todos son de su condición. Si el tribunal no cumple la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿el don Edo el mexicano comprometido con Emilio Álvarez en casa podría ser el siguiente? Todavía no llegamos a eso. No va a haber ninguna argucia legal, ese es mi punto de vista, se los adelanto, que justifique la validez de la elección presidencial. Es muy evidente de que se utilizó dinero a raudales para comprar votos, que se violó la Constitución. Entonces, no pasemos a otra etapa. Todavía esto no termina. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué opinión le merece la eventual apertura de un micrositio para que se dé seguimiento a este juicio? Bueno, se va a convertir en un célebre tema, una célebre causa popular, porque cada vez hay más información. También aprovecho para comentarles acerca de eso, que el domingo en 142 plazas del país se van a llevar a cabo asambleas informativas y se va a recoger más información el domingo próximo. Invito a todos los ciudadanos a participar en estas asambleas informativas y los invito para que sigan aportando pruebas. Esto es muy importante. Todo lo que tenemos nos lo han entregado los ciudadanos. Mucha gente que está ayudando a entregarnos pruebas, desde las facturas de Monex que nos hicieron llegar hasta esto último, esta relación de personas que se beneficiaron con las tarjetas Monex en Tabasco. Y otras más, es decir, yo que hoy me entregaron, esta del Estado de México, que es la misma, vamos a decir, serie, es Monex y Lealtad, igual que las de Tabasco. Y estoy seguro que van a aparecer en otros estados. Y ya tenemos testimonios sobre esto. O sea, no se puede decir que no hay pruebas. Estamos hablando de testimonios notariales. En el caso de la compra del voto con las tarjetas soliana, tenemos testimonios, pruebas que fueron notariadas, donde los ciudadanos dan a conocer qué les ofrecían, cómo les entregaron la tarjeta a cambio de votar por el PRI. Existen las pruebas de notarios públicos. Todo esto lo tiene el tribunal. No pueden decir que no existen pruebas. Estaba yo leyendo ahora que están también muy nerviosos los periodistas, no todos desde luego, los que están al servicio del régimen, decían, es que no se presentaron pruebas, fueron puros recortes de periódicos. Están muy nerviosos, pues no. Les informamos, si son pruebas contundentes, nosotros no seríamos capaces de inventar absolutamente nada. Esto tiene que ver con la honestidad. El decir la verdad siempre. Y la verdad siempre se abre paso. Por eso no valen los insultos. No, este, es recomendable de que piensen que con campañas en medios de comunicación nos van a menguar. Estamos acostumbrados a resistir. Cuando tenemos la razón, resistimos. Ya hay pruebas de eso. Bastante. Entonces, no vamos a dejar este tema, que es fundamental. Yo les pregunto a ustedes, aparte de periodistas, son ciudadanos, ¿ustedes quieren que México sea gobernado por una pandilla de rufianes? ¿Quieren eso para sus hijos y para sus nietos? Bueno, ahí queda eso. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.